¡Ahí la picadita! ¡Digo el noturno! ¿A quién le dices? ¿Cómo te pones tu pelín? Con ningún huevo, ¿no? Mira, la mastico, ¿no? Basta, lo que voy a estar a la misma. ¿Me lo repito ganamos el lote? ¿Que se lo llena todo el problema? ¡Ah! ¡Está pasando! ¡No fue la única que está pasando! ¡Oh, Dios mío! ¡Digo el cumbulador! ¡Digo! ¡Sí, sí! ¡No voy a acordar de tu polín! ¡No voy a acordar de tu polín! ¡No voy a acordar de tu polín! ¡Anh! Toma liquida a la misma. ¡No! ¡Pum! El matrimonio, papá, mamá! El matrimonio... Mira, mira... Ya logramos en casa. Ya, ya logramos en casa. Ya, ya logramos en casa. Pati. Volvéndose. Hay mik. ¡Mira, logramos! ¡Ahhh! ¡Ah, que canta sí! Pol... AHHH! No hay más, no hay más No hay más No hay más No hay más Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Y sale a ver Y sale a ver El abuelo. No puga. No se conmigo. No se conmigo. No se conmigo. No se conmigo. No se conmigo.